Gambeteros, hoy tenemos que empezar fuerte porque se ha suspendido la Premier League. El Barcelona quiere demandar al Atleti y hay declaraciones fuertes de un directivo contra Haaland porque en sus palabras es una carga para el vestuario. Obviamente acá en sus gambenotas les iremos contando todo. Tenemos que arrancar con lo serio, gambeteros. Y es que la Premier League ha lanzado un comunicado oficial para anunciar que se suspenderá la jornada que se iba a disputar este fin de semana. Esto para tomar este tiempo y rendir homenaje a la reina Isabel II tras su fallecimiento. Aún no hay claridad sobre cuándo se estarán jugando estos partidos pero obviamente les estaremos notificando por acá, gambeteros. Y ya que estamos en Inglaterra, arranquemos platicando de Darwin Núñez. Y es que de acuerdo al diario El País, dentro del Liverpool los directivos comienzan a perder la calma con Jurgen Klopp y el fichaje del uruguayo. Hay que recordar que Darwin se perdió tres partidos de inicio de torneo por suspensión tras perder la cabeza ante el Crystal Palace y que después de eso no ha podido contribuir en anotaciones contra el Everton y contra el Napoli. Un punto clave fue que Klopp rompió la regla interna del club de no hacer fichajes de más de 40 millones de euros. Regla que solo se había roto con Alisson y Van Dijk. Y que en ese verano les ofrecieron jugadores como Hugh Minson o incluso Lewandowski por menor precio. Y ahora parece que Firmino le ha ganado la titularidad al refuerzo de los 100 millones. Veremos qué pasa, pero la paciencia se va acabando. Y parece que se puso de moda el reventar a los jóvenes figuras porque un directivo salió a declarar con todo alrededor de Erling Haaland mencionando que el noruego era un lastre para el vestidor. Así es, alguien se osó a decir eso, pero fue Sebastián Haleo, el presidente deportivo del Borussia Dortmund para el diario Bild. Por mucho que siempre quisimos a Erling y tuvo éxito con nosotros, al final se convirtió en una carga para el vestuario, el club y todo el entorno. Se había convertido en el tema de todas las conversaciones. Haaland estuvo dos años y medio en el Dortmund, donde anotó 86 goles además de dejar 60 millones de euros en los bolsillos del equipo. Pero parece que la presión y atención fue desgastante para los alemanes. ¿Creen que le pueda pasar lo mismo al Manchester City? El caso Griezmann sigue dando. Ahora, de acuerdo a Cadena Ser, el Barcelona está preparando una demanda contra el Atleti por el préstamo de Griezmann. El caso es complicado, pero aquí te lo simplificamos. El Barça hizo el préstamo de Griezmann por un año con opción a uno más y una cláusula de compra obligatoria. La cláusula decía que si jugaba en más del 50% de los partidos, se extendía el préstamo un año más. Otra cláusula decía que si jugaba el 50% de los partidos, se obligaba la compra de 40 millones. Pues el punto fino del asunto es que el Barça dice que la cláusula de compra se refiere únicamente a los minutos de la primera temporada. Pero el Atlético dice que el contrato está redactado con las patas y que en su perspectiva incluye también los minutos de esta segunda temporada, donde el Atleti no más mete 30 minutos por partido a Griezmann. No está claro quién tendrá la razón, pero seguro en los próximos días les diremos en qué queda este caso. Y justamente hablando del Barcelona y el dinero que necesita, en España la Liga anunció los límites salariales oficiales para esta temporada y lo más sorprendente es el aumento brutal en el límite del Barcelona. Recordemos que el año pasado el Barça estaba literalmente en números negativos con menos, 144 millones de euros. Pues ahora con todas las palancas, ventas y estrategias habidas y por haber de la porta, el Barça ahora es el segundo equipo con más espacio en este tope salarial, con 656 millones de euros para utilizar en salarios en esta temporada. Solamente está detrás del Real Madrid que tiene 683 millones de euros. Recordemos que por estar excedidos el año pasado, el Barça había entrado en la regla 1-4, que los obligaba a vender o soltar cuatro veces la cantidad de salario que querían inscribir nuevo. Ahora el Barça está en números positivos y eso ha permitido que se muevan mejor, pero los salarios siguen altos y por eso se encuentran de cualquier manera cerca de ese límite de 656 millones de euros. Tendrán que seguir con bastante cuidado, gambeteros.